Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Miguel Viri y estamos en otro capítulo más del Kinching Impact Y el día de hoy vamos a hablar del banner de armas, las dos primeras armas que nos presentaron del nuevo banner Que sí, el día de hoy ya nos han presentado en la madrugada junto con dos personajes nuevos que luego vamos a hablar en otro video Y por ahora vamos a dedicarnos a hablar del arco y la espada, de los cuales considero que son muy buenas armas Que han venido bastante bien y van a dar mucho de qué hablar ahora que se consiguen estas armas Sobre todo aquellos que tengan la posibilidad de conseguir la de 5 estrellas Y esta espada, espada grande o Claymore, dependiendo en la ubicación donde usted esté o si está en español o en inglés Pues bueno, vamos a hablar un poquito de ellas dos y vamos a ver a qué personajes le... Vamos a empezar con el arco, ¿vale? Vamos a empezar con él Bien chicos, como podemos ver aquí el arco se llama Estrella Invernal Es un arco que va a tener un ataque básico bastante alto, de 608, bastante alto, ya por no decir que es poco Y va a tener uno de los dos factores importantes que ya he mencionado en otros videos que son relevantes para escoger un arco cualquiera En este caso tenemos que tiene una probabilidad máxima del 33.1, una probabilidad alta, bastante, bastante alta Con lo cual nos harían falta solamente 20% aproximadamente, menos de 20%, 16.9% Para tener ese hermoso 50% y poner todo lo demás a crítico Vamos a ver qué nos tiene que ofrecer este arco El arco se llama Augurio Diurno El daño infligido por la habilidad elemental y la habilidad definitiva aumenta de un 12% Lo cual nos viene bien para personajes que hacen daño por habilidad elemental y tengan daño por ultimate Al golpear a un enemigo con un ataque normal, un ataque cargado, la habilidad mental O sea, básicamente la definitiva se tiene una acumulación de estrellas del día polar que dura 12 segundos Con hasta 4 acumulaciones el ataque aumenta en un 10, 20, 30 y 48% Esto me imagino que dependerá de las acumulaciones que tengan, ya Se puede obtener acumulaciones de cualquiera de las formas incluido también el ulti Esto hay que tener bastante claro Las acumulaciones de estrellas del día polar obtenidas con el ataque normal, el ataque cargado, etc Con cualquiera de los tipos de ataques Se calculan independientemente de las demás Esto quiere decir que cada una de las cargas será independiente de la forma Con lo cual ya lo hace un arco bastante poderoso Los materiales que vamos a necesitar, aquí están en este caso la garra de los lobos Que es el nuevo personaje La máscara de los dominios de mejoras de habilidades o mejoras de armas Que en esta es esta máscara Y los requisitos de los fantasmas espectrales Ahorita en un momento más se los voy a enseñar Esta arma solamente puede ser conseguida en Gachapong Y no va a salir en otro banner, salvo en el banner en especial de armas Como ya saben Vamos a hablar un poquito de los materiales Y de donde obtener Pues básicamente a que personajes les pueden servir Bien, en el caso de la máscara que vamos a necesitar Atrás de lo que es el santuario El gran santuario Narukami Aquí vamos a poder conseguir lo que son los requisitos Que en este caso sale la alga Pero puede salir la máscara en este día Creo que es los martes y jueves si no mal recuerdo exactamente Aparece la máscara Y si no debe ser los miércoles y los sábados Con lo cual aquellos que queramos farmear y tengamos la posibilidad de conseguir el arco Pues bueno, lo podemos conseguir El nuevo monstruo, la garra que van a dar Va a aparecer en la nueva isla Así que hasta la 2.2 no se puede conseguir Que probablemente la isla esté aquí en esta ubicación que estamos viendo Y por último vamos a obtener La otra forma de obtener a los monstruos Pues es bien sabido que puede ser a través de Si no mal recuerdo Aquí en esta parte del libro Vale En esta parte del libro vamos a poder obtener aquí en jefes Para aquellos que no lo sepan En los, creo que son los élites Vamos a poder encontrar No, no son élites, perdón Son normales Vamos a poder encontrar Aquí hasta la parte de abajo Estos monstruos que se llaman espectros Y para aquellos que no lo saben En la parte de abajo Les voy a dejar el link Al mapa mundial del juego Para que encuentren todos los espectros Porque no siempre con el libro este Se encuentran todos los espectros Vale Y los núcleos espectrales Son parte de los cuales vamos a necesitar Para subir de nivel ese arco Así que pasemos a los personajes Que pueden mejor usar estas armas Vale Como sabemos es un arco Por lo cual todos los arqueros Deberían poder usarlo Pero no Al parecer Las cargas van a funcionar Para aquellos que son Personajes de DPS ¿Cuáles serían estos? El primero Y obviamente es el principal Por el cual viene acompañado El banner Sería Tartaglia El que mejor lo usaría Pero esto no es necesariamente cierto Pues existe otro personaje Que usa muchísimo Los ataques normales Como lo puede hacer Yoimilla Que también se vería beneficiado En su ulti En sus habilidades de ataque En sus habilidades normales Etcétera Vale Básicamente sería el goal player Otro de los personajes Que se puede beneficiar de esto Podría ser Aloy Pues recuerden que Aloy También usa Muchos de sus ataques básicos Usa sus ataques normales Perdón Sus ataques de la E Y también la ulti Otro de los personajes Que quizás también pueda funcionar Sería Koujo Sara Esto debido a que Sara Usa un ataque cargado Para activar su habilidad La cual le da más ataque A personajes de tipo Electro Si es 6 Y si es 2 Puede hacer un ataque Hacia atrás Con lo cual Ya se beneficia Un poquito de ese daño Y también beneficia Sus ulti De ahí tendríamos Quizás Fischer Fischer metralleta Probablemente sea otro De los personajes Que se beneficie de esto Y además la probabilidad Le viene a cualquiera De los personajes Muy bien Diona No estoy seguro Muy bien Si le funcionará a Diona Puesto que ya tenemos Que Diana Por lo general Se usa como un soporte Batería Por lo cual No lo consideraría Como un buen DPS Pero en el caso De Tartaglia Y Yoimiya Son los dos personajes Que considero Serían súper súper relevante Para este arco Así que bueno Pasemos a la siguiente arma Por el otro lado Chicos Tenemos el rey del mar El mandoble Un arma Que va a tener Un ataque básico De 510 Si bien no es De los ataques Más altos A nivel 90 Nos va a dar Un 41.3% De ataque Lo cual es bastante alto Ya Y lo más relevante De esta arma No es su ataque básico Y su ataque secundario Que nos va a dar Porcentual Energía que usa En la recarga De energía Vale El daño puede aumentar Hasta un 40% De esta forma Lo más relevante De esta arma Chicos Es que si usted La lleva A C5 Automáticamente Le va a dar El 0.24% De puntos de energía Y nos va a dar Y nos va a dar El 80% De aumentar El daño De Para aumentar El daño Hasta el 40% Vale Como funciona Esta arma Para que yo les explique Rápidamente Esta arma Vámonos a la pantalla De armas Aquí está el apartado Donde quería yo Ponerles en claro La recarga de energía Dice La recarga de energía Puede aumentar La energía elemental Que se recarga Con partículas Y orbes elementales Cuanto mayor sea Su índice Más energía elemental Se recargará O sea básicamente Esto de aquí Es lo que afecta A esa arma Aproximadamente Si nosotros Recargamos 3 personajes Creo que son Si recargamos El 30 333.3% Entre todo el equipo Es decir Esta recarga De aquí se suma Por ejemplo Ya estos son 4 personajes Esta otra se suma Y sucesivamente Las otras también se suman Incluido la del personaje Que esté llevando esa arma Por lo cual Esa arma Lo que hace Es que cuando Tú tienes Un 333.3% 3333 Porque fue la cuenta Que yo saqué Matemáticamente Si quieren Lo pueden sacar Multiplican 0.12 Por 333 Y les va a dar Aproximadamente Un 40 1 No Les va a dar Un 72.2% O un 80% De daño máximo Es una burrada De daño Pero para que esto Se pueda hacer Necesita por lo menos Tener El 80% Perdón Necesita tener A R5 Esta arma Con lo cual Es muy mala El arma En ese sentido Porque necesita Refinamiento Pero inclusive Con un personaje Que tenga Recarga de energía Dentro del equipo Al menos a 200 Ya estaría ganando Aproximadamente Ese 40% Bono De daño Por ejemplo A que personaje Les puede venir bien Si la tenemos A R1 Considería que Le vendría Muy bien A personajes Que sean Soportes Y si la tenemos A R5 A personajes Que probablemente Sean Que hagan mucho Daño En la ulti Vale Vamos a ver Algunos casos Y vamos a hablar Antes de eso Vamos a hablar De los materiales Como siempre Nuevamente En esta parte De aquí atrás Del santuario Narukami Tenemos Lo que es La plantita Que nos va a pedir Esta arma Aquí la podemos Farmear Usando resina Concentrada Fácilmente Y también Podemos hacer Las otras dos cosas Que nos pide Como lo son Los medallones Estos medallones Se pueden Perdón Este de aquí No Estos medallones Se pueden farmear Con los samuráis Vale Podemos farmearlos Con los samuráis Y personajes De manera normal Aunque serían Estos que están aquí Los samuráis Dan moneditas Y también los ayudantes De los samuráis Pero no recuerdo Donde salen Esos salen Al lado de los samuráis Estos no Vale Básicamente Son todos los samuráis Que te pueden dar Pues estos talismanes Vale Vamos a tener que farmear Bastantes de ellos Para que nos den Pues esos talismanes Los samuráis Igual los que andan Siempre acompañando Con los samuráis También de vez en cuando Sueltan Esos amuletos Y la garra del lobo Pues obviamente Va a venir solamente Con la 2.0 Ahora Si hablamos de personajes Que les vaya a venir Muy bien Esta arma O el mandoble Ya Si lo quieren llamar Si la tenemos a R5 Yo la recomendaría Mucho para Eula Puesto que al tener Tres personajes Con recarga Al menos al 333% Que es muy fácil De conseguir Puesto que Eula Necesita personajes Como Sogun Raiden Benito Bueno Benito Y Rosaria Con cierta recarga De energía Para recargarle a ella Pues bueno Al mandoble a R5 Le vendría muy bien A Eula No quiere decir Que el mandoble a R1 No le venga bien Pero siento que Le perderíamos un poco El potencial Una de las razones Por las cuales Ha venido este mandoble Es precisamente Porque Xinjiang Es un soporte O se puede usar Como soporte Y a recarga de energía Y a defensa Con lo cual Al tirar la ultimate De por si Ya hace mucho daño Xinjiang Se puede concentrar En recarga de energía Y se puede concentrar En ataque Y se puede concentrar En daño crítico Porque ella desprecia Al tener ciertas Constelaciones Ella desprecia En la probabilidad crítico Con lo cual Su ulti Siempre va a hacer Daño crítico Con lo cual Podemos esforzarlo En usar el mandoble Para ella Ciertamente perderíamos Recarga de energía Con el arma Aumentaríamos Nuestro ataque Y aumentaríamos Nuestro daño En la ultimate Con lo cual Potenciaríamos A Xinjiang Perdiendo su habilidad De poder hacer Doble escudo Pero bueno No pasa nada Está bastante bien Otro de los que le puede Vendir bien Esta arma Podría ser Chongyun Para poner su ultimate Recuerden que Chongyun También se puede usar Como un buen soporte De hielo Para por ejemplo Hacer una combinación Con Diluc O probablemente También venga bien Con Beidou Para hacer su Su ataque cargado En el caso de Sayu No porque Sayu Va a meter Mucho más Curaciones Y va más basado Ciertamente El arma le viene bien Por el ataque Y puede ser que el ulti Haga un poquito más de daño Pero básicamente Pero básicamente El ulti Está hecho para curar Y para hacer Soporte de daño En el caso de Razor No sé que también Le vendría Puesto que Razor Activa su ulti Y va pegando Por etapas Así que probablemente Si está activado su ulti Probablemente También le venga bien Sería una opción viable En el caso de Noel Puede ser que también Incremente su ulti Pero recordemos Que Noel Necesita bastante Más Defensa Que es lo que más Le incrementa Pero puede ser que le funcione No veo que a ninguno De ellos les venga mal Salvo a Sayu Que sería la única Que podríamos dejar afuera Pero igual El arma da ataque Así que también Le sirve a ella Para subir su curación Así que Creo que todos los personajes Podrían usarlo De una u otra manera Hasta cierto punto Así que bueno chicos Ese es mi modo de pensar Probablemente alguno de ellos Me habré equivocado Y no funcione Pero bueno Es lo que estoy usando A mi imaginación Recuerden que estos solamente Son conjeturas mías Y puede ser que algunas de ellas Vaya Pero creo que la que mejor Le vende a esta arma Sería a Xinjiang Y a Eula Porque son aquellas Que tiran su ulti De manera Bastante elevada Su daño Inclusive Shonjun Le puede vendir bastante bien De ahí en fuera Los otros No sabría que decirle Puede ser que a Diluc Como ya dije Puede ser que le venga Si o no Así que bueno chicos Espero les haya gustado Esta pequeña guía De estas armas Hablaremos próximamente Los personajes Y el banner de armas Espero les haya gustado Yo soy Birmen Pido y nos vemos Hasta la próxima Sin antes decirles Muchísimas gracias Gracias por haber venido Gracias por haber estado Aquí conmigo Y espero esta guía Les sirva Recuerden que estas armas Son de banner Y solamente podrán salir A través del banner Y no se podrán conseguir De otra manera Existen también Otras armas similares A la espada Ya a la Claymore O a la Mandoble Como usted quiera llamar La espada grande Claymore Mandoble Dependiendo de la zona Donde usted se encuentre Que son la lanza Y el arco Que tienen la misma habilidad Que esta espada Por lo cual Se puede hacer Un equipo Completamente De daño De ultimates Así que Chicos Aquí les dejo Esta información Más adelante Les hablaré Del arco Y la lanza Cuando ya no los tengamos Pero mientras Les hablaré De esto Que es la información Que ya nos ha privilegiado Mi joyo Para usar Así que yo me despido De aquí Dale un asunto Echenle muchas ganas De estudio Y nos vemos Hasta la próxima Bye